Lamentablemente a través del diálogo no hemos podido llegar a nada. Muchas reuniones y al final... Muchas reuniones para la foto, esa es la verdad. Nos escuchan, nos reciben, eso hay que reconocerlo. Planteamos nuestras inquietudes, planteamos todo, pero seguimos igual. Gracias. No, por favor. ¿Cómo toman ustedes que se les permita a partir de mañana el comercio y volver a la actividad y los gimnasios no? La verdad que es una vergüenza, la verdad que es una locura, es incomprensible. Lo venimos diciendo hace rato, nosotros somos aliados de la salud. No solo es lavarse las manos y ponerse un barbijo, también hay que fortalecer el sistema inmunológico. Hay que fortalecer todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio para que en caso de que la persona se contagie, pueda sobrellevar de mejor manera la enfermedad. Y los gimnasios combatimos con todo eso, con todas las patologías que son causales de muerte para aquellos que contraen el coronavirus. La obesidad, el estrés, la ansiedad, la hipertensión, la diabetes. Entonces, somos, por eso decimos que somos aliados fundamentales de la salud. El mismo gobernador hizo una encuesta dentro del Malbrán y la misma determinó que el 90% de las personas que están internadas hoy en el Malbrán nunca han hecho actividad física. Si desde el gobierno se fomentara la actividad física, si no se empecinaran en cerrar los gimnasios, hoy ese 90% de camas están ocupadas por gente que nunca lo hizo, no estarían ocupadas. O capaz que serían muchísimo menos. Y no estarían, capaz que ni siquiera estarían, muchos de los que están necesitando respiradores, no lo estarían necesitando porque tienen el sistema cardiorrespiratorio en condiciones para soportar la enfermedad. Desde donde se lo mire, somos fundamentales. La Organización Mundial de la Salud, los médicos, hoy el 70% de las personas que acuden al gimnasio lo hacen por prescripción médica. Por el médico clínico, para que combata problemas de obesidad, o por los psicólogos, por problemas de estrés, ataques de pánico y un montón de otras cosas que generan el encierro, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Está llegando la asistencia del gobierno, lo que se anunció de los 15.000 pesos? La verdad que hasta ahora lo único que hemos tenido son promesas. Del gobierno provincial, eso que anunciaron, de los 15.000 por empleado en blanco, más la boleta a la luz. Queremos ver si se va a hacer realidad. Estoy esperando que me llegue la boleta ahora de junio, porque el año pasado tuvimos muchísimas promesas y no se cumplió ninguna. Y la realidad es que al día de hoy no hemos tenido absolutamente ninguna ayuda. Para mañana, el intendente nos prometió también una ayuda. Ya nos dijeron que se va a hacer efectiva mañana. Pero es lo único que hasta ahora. Lo último que le consulto, ¿qué opinión le merece el proyecto del senador Brumec para declarar el deporte como actividad esencial? Es fundamental. Ya hay varias provincias que han de que Neuquén y Chubut, si no me equivoco, o Neuquén y San Luis, ya han sido declaradas como esenciales en muchos otros municipios del país a través de ordenanzas, hemos sido declarados esenciales. Hay proyectos de ley en varias provincias. Y acá en Catamarca ya hemos tenido reuniones con la Comisión de Deporte, Recreación y Turismo de Diputados. Planteamos nuestras necesidades, fuimos escuchados. El proyecto ese en realidad lo presentó la diputada Mercado, el senador Brumec, también iba a presentar uno mismo. Decidieron unirse los dos en un solo proyecto y creemos que va a salir la ley en muy poco tiempo porque tanto en diputados como en senadores, por lo menos las reuniones que hemos tenido, todos entienden sobre la importancia de la actividad física controlada en espacios protocolizados.